El presidente Juan Manuel Santos objetó la ley que reducía hasta en cinco años el tiempo de servicio a los policías del nivel ejecutivo para acceder al retiro. Otro proyecto de ley fue objetado por el gobierno nacional. Es el que beneficiaba a los agentes del nivel ejecutivo de la policía y consistía en pensionarlos en un régimen especial. Yo creo que el presidente Juan Manuel Santos va a pasar a la historia como el presidente que más leyes sociales de iniciativa parlamentaria ha objetado. Mientras que todos los proyectos de ley de entrega de la soberanía nacional, del mercado nacional, de la producción nacional, la privatización de las empresas del Estado, todas estas leyes que atentan contra lo social sí han sido propiciadas y avaladas. Con este ya son cinco proyectos, todos de carácter social objetados en esta legislatura por el presidente. Cinco proyectos donde se perdió el tiempo en las plenarias y los favorecidos eran los de menor ingreso económico en el país. Me parece que eso es muy complejo y decirle a los ciudadanos que vamos a presentar un proyecto que se va a sacar adelante una iniciativa y cuando el Congreso hace todo el trabajo, pues simplemente son objetados por el gobierno. Ahora queda el recurso de la Corte Constitucional para que le dé vía libre a lo aprobado por el Senado de la República y objetado por el gobierno nacional.